La Ñañita Claudia Portocarrero hoy nos abrirá el apetito junto a nuestro compañero Bruno Lullo. Nos llevan a conocer las delicias de la comida de la selva. El día de hoy en la hora del bitute llegamos a Breña, sí, aquí al restaurante El Pichito para degustar comida de la selva. Y quién mejor que Claudita Portocarrero, la Ñañita. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué nos va a enseñar un poco de la comida de la selva, no? Nada, feliz y contenta de venir a mi restaurante favorito que es El Pichito a disfrutar de los platos típicos porque la Amazonía y todo el Perú está de moda. Y de repente unos traguitos por ahí, ¿no? Unos chuchuásis, sería para calentar y amenazar el día. Claro, como le das a Dilber. El Dilber, ¿cómo para hoy? Sin comentario, vamos a disfrutar de los platos. Vamos de una vez, ok, vámonos, vamos. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Claudita? ¿Qué tal, buenos días? Qué bueno tener, qué gusto tener nuevamente por acá. Nuevamente a mi casa. Fernandito, cuéntanos qué nos tienes para el día de hoy. Hoy día para Claudita le hemos preparado un tacu-tacu montado con lomo de cecilla. Qué rico, ¿cómo sabías que tengo? Unos frijoles sukayalinos que a ella le gusta muchísimo. Y algo de trago también. Le podemos invitar hoy día a un camu-camu sour. ¿Cómo amanece un loretano o una loretana? En calzón, en calzón. No, yo diría más bien sin calzón. Vamos a la cocina, ¿no? Efectivamente, vamos a la cocina. Los invitamos a ver toda la preparación. Perfecto. Y bien, señores, la mesa está servida aquí. Y con Claudia Portocarrero. Claudita, cuéntanos qué nos han traído acá. Qué rico se ve. Te presento mi rico plato de tacu-tacu montado con lomo de cecilla. Acompañado de su rico trago de camu-camu sour. Estamos acá con su arroz chaufa de cecilla y su amanecer loretano como lo pediste. ¿Amanecer loretano? Hoy no sé cómo voy a amanecer. Esa es como eso. ¿Tú has sido trompeadora tú? Sí, mucho. Oye, porque se ve que así como la ven, suavecita, dulcecita, tiene un genio. No, no, no seas mala. ¿Es verdad que las mujeres son calientes? No me digas que es un mito. Aquí no tiene la sangre caliente. Si todos tuviéramos la sangre fría, estaríamos muertos. No, yo tengo presión fría. No, no seas así. No seas así. Todos dicen esto por la temperatura y en la selva que hace mucho calor. Y obviamente tenemos que andar con prendas cortas. Ligeras. Pero yo creo que en este mundo hay de todo un poco, ¿no? En todas partes. No me hables del mundo, le metí. ¿Eres caliente o no? Yo, un poquito. ¿Pero no te gusta sentirte deseada? Sí, claro que sí. Muy rico, gracias. Acá la gente está piropeando. Ya, oye, váyanse para allá hoy. Vamos a hacer un pimpón, ¿te parece? A ver. A ver. ¿Te lo comé? Claro, come, come el... Vamos a seguir disfrutando. Sí. Come, por favor, que estás muy flaca. No, me siento bien. Les cuento que eso está delicioso, la verdad. Ahora sí. Puntan. Yaneth Barbosa. Una mujer muy linda, a quien admiro un montón. ¿Estás agradecida en algo a ella? Obviamente, por darme la oportunidad y darme los consejos necesarios en su debido momento, ¿no? Dilber. Dilber, mi familia. ¿Frustración? Oh, a veces, lo siento. ¿Sexo? Qué rico. ¿Éxito? Eh, quisiera tener más éxito, ¿no? ¿Hijos? En un futuro. ¿Cuántos? Dos años. ¿Cuántos? Dos años y dos. Te agradezco que hayas estado con nosotros en la hora del bitute, ¿verdad? No he podido escudriñar más porque, bueno, yo respeto. Porque te bloqueo. Porque me bloqueé, me mete un combo ahorita. Están cordialmente invitados, tienen una cita todos los sábados conmigo a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche. Encantadísimos de tenerte aquí en la hora del bitute. Salud. Brindemos. Y que viva la movida. De 5 a 7 de la noche. Ok. Dos sábanos. Adelante estudio. Gracias. Salud. Salud. Ay, Bruno, el reportero más suertudo de la televisión. Es combinando todos los placeres posibles. Dice que no todo lo malo trabajo. Acá tenemos la prueba de Benito. Vamos a la pausa. Vamos. Vamos.